La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura participa en Foro de Alimentos Saludables organizado por el Ministerio de Educación para fomentar el intercambio de experiencias en programas de alimentación escolar, sus innovaciones y buenas prácticas. Los niños de hoy van a ser los trabajadores del día de mañana. Unos niños y niñas bien nutridos en sus edades infantiles van a poder generar mayor productividad en un futuro. Niños y niñas mejores alimentados van a poder estudiar de una mejor manera, van a poder contribuir más con su sociedad. Por lo tanto, trabajar en edades tempranas, en esquemas de alimentación saludable y sana, es fundamental para el desarrollo de un país. Acá en Nicaragua se hacen unos esfuerzos significativos y creo que es destacable en la región lo que se ha venido haciendo acá por un conjunto de actores. Por su parte, la Ministra de Educación mencionó que como parte de las actividades que se realizan en el Día de la Alimentación, diferentes escuelas presentaron proyectos y a algunos estudiantes se les entregó reconocimiento por su participación en concurso de pinturas. Y sobre todo con el tema de una mejor alimentación, una alimentación sana, para que toda la familia podamos nosotros adquirir hábitos alimenticios que permitan tanto la desnutrición, que no permitan la desnutrición como la obesidad, que es otro de los problemas que también pueden enfocarse en los hábitos alimenticios. Entonces nosotros tenemos desde nuestra currícula educativa un programa integral de nutrición escolar donde trabajamos el tema de hábitos alimenticios, trabajar el mejoramiento de hábitos alimenticios, como también los huertos como herramientas didácticas para también mejorar la alimentación. Este pasado 16 de octubre se celebró el Día Internacional de la Alimentación Saludable, donde se promueve el consumo de alimentos que no perjudiquen la salud. Jessica Chávez, Voz TV